Un de sus botas en barro de fe Coltes de ruido se arrullan en él Hijos del tiempo corrigen su piel Hábito justo quien siembra de miel Olvidar, recordar para empezar Recordar, olvidar para acabar Cruz y calvario abracan su mal Vida hervida quien nunca será Orgullo afligido esconde detrás Con su pasado acaba sin más Olvidar, olvidar para acabar Y morir sin que te... Y vivir sin tener lo que hubiste Sin querer afrontar o tomar Sin el anja, vaya de sal y dejar Todo atrás en la huida Quien caerá a ahogar Tu propio hogar Despedida de perdonar Se cumple tus sueños, se ve de sereno La vida se acorta, acorta Tu forma se burla frente a ti Olvidas mi nombre, conquistas la cumbre En sucias, derrumbre la vista La vista es de blanco, escondes tu verdad Olvidar, olvidar para acabar Y morir sin que te... Y morir sin que te... Y morir sin que te... Y morir sin... Lo puti ser... Y morir sin que... Sin querer afrontar otro mar Sin el alza marca de sal Y dejar todo atrás en la huida ¿Quién caerá a ahondar tu propio hogar? Despedida de perdonar Y dejar todo atrás en la huida ¿Quién caerá a ahondar tu propio hogar? Despedida de perdonar